Buenos días, bienvenidos a una visión más de la experiencia docentecánica Nash aquí y ahora. Frank, buenos días. ¿Qué tal, Vicente? Mucha cosa a todos por allá. Recordamos que hoy tuvimos un problema técnico, pero estamos retransmitiendo para ustedes aquí desde el Centro de Estudios de Arquistronomía Calendaria Mesoamericana. Y pues bien, vamos a darle cauce a este lujo de intercambio. Esperamos también contar con sus preguntas para la misión siguiente, pues darle desarrollo y resolver esos cuestionamientos. Frank, bueno, el tema de hoy, lo que nos comentabas. Pues, me gustaría que platicáramos sobre el origen de la religión mesoamericana, sobre sus diferencias y similitudes con las religiones del viejo mundo, cómo la religión mesoamericana dio paso al navalismo por un lado y a la tontequidad por el otro, que son dos productos hermanos y dos productos que se sostienen mutuamente. Pero antes me gustaría saber si hay alguna pregunta o algo que entendiste. Sí, lo que nos han hecho llegar a través de las redes sociales y de correo es que sí es cierto que en México había un politeísmo, ya que es como una idea muy fija. Gente que ha tenido oportunidad de acercarse a las fuentes de primera mano, han leído cosas muy diferentes a lo que en la escuela nos enseñan, ¿no? Como que en primera instancia había muchos dioses, ¿no? Que el dios de la lluvia, el dios del agua, el dios de cualquier cosa viene ahí implícito y en las fuentes, con diversos cronistas, dice otra cosa, ¿no? Como que también, por ejemplo, viene esa duda de que, ¿qué son las serpientes y las mariposas? Es una de esas frases que, ¿se acuerda de su nombre y son las serpientes y mariposas pide? Dice, ¿qué es eso? O sea, no es de que se les ofrendaran las mariposas que tuvieran ahí por los campos casando mariposas, o sea, tampoco se arrepienten, ¿no? Entonces, habla de un lenguaje simbólico, ¿no? Que ha sido malinterpretado y, bueno, yo creo que igual a partir de eso, nosotros tenemos una influencia de la religión católica cristiana, ¿no? Y de ahí, todos los estudios que se han hecho, en comparación, ¿no? De lo que es, por ejemplo, a Topil siempre van llegando a comparar con Santo Tomás, y son cosas muy diferentes, que han sido malinterpretadas, y en México antiguo, en México original, en Anáhuac, pues la religión no existía como tal, ¿no? Era una forma diferente de concebir el mundo. Todo depende de qué significado le demos a las palabras. Si definimos religión como, una forma de creencia y práctica, sin duda había religión, y eso no solo en Anáhuac, en todas partes. Si lo definimos como un tipo de adoración específica, por ejemplo, la adoración a dioses personales, entonces no había religión. Todo depende de cómo definamos las palabras, y eso mismo pasa como en términos politeístico. Ten en cuenta, bueno, ¿qué significa politeístico? ¿Cómo lo vamos a definir aquí? Bueno, pero convencional es lo que todo es poli de muchos teos, muchos dioses. Sí, pero ¿qué significa dioses? Por ejemplo, si le llamamos dioses, si nos ponemos de acuerdo, a llamarle dioses a los poderes de la naturaleza, como por ejemplo la electricidad, pues la luz, la gravitación, las tormentas, las nubes, el agua, la fecundidad, tantas cosas. Si nos ponemos de acuerdo en llamarle dioses a eso, podríamos hablar de una creencia politeísta, ¿no? Pues ya hasta había dioses de la energía nuclear, ¿no? Del átomo, y todo eso que es lo que... Digamos, ahorita que el Shinto allá en Japón, la electricidad tiene su dios, que es además San Alba, en otras palabras, ¿hasta dónde llega el concepto de dios? ¿Qué significa realmente politeísmo? Si nosotros creemos, digamos, que en el cielo, sea arriba o en algún lugar un poco más alto, pero concretamente existe un ser consciente de sí mismo, con voluntad propia, personal, porque tiene preferencias, por ejemplo, le gustan más los blancos que los negros, eso sin duda ninguna, y si todos son judíos, eso es el pueblo elegido, lo dice así, ese es mi pueblo elegido. Pues no sé completamente personal y con preferencias, que además son tres, son tres hermanos, fíjate que además hay por allá una virgen que fue edificada porque nació de Inmaculada Concepción, según dice la doctrina, que además está rodeado de cuatro bestias, cada una de ellas de cuatro cabezas, más arcángeles, serafines, querubines, potencias, tronos y no sé cuántas cosas más, todas personales. En total dice la Biblia que hay 300 millones de seres espirituales, 100 de ellos malos y 200 buenos. ¿Qué cosa es eso? Politeísmo. Es un politeísmo descarado. Entonces con esa visión politeísta descarada, de plana, ¿cómo vamos a estar juzgando la visión de los demás? Simplemente no tenemos capacidad para juzgar la visión de los demás, y menos en el caso de un pueblo tan alejado en el tiempo, el espacio, la historia, la psiquis, como el mesoamericano, como los pueblos indomericanos. Cualquiera que haya estudiado, por ejemplo, hinduismo, sabe que esta idea de politeísmo hindú es falsa. Sabe que, por ejemplo, los hindúes son menos politeístas que los cristianos, porque reconocen que los dioses no son personales, los dioses son expresiones de brama. Si acaso creen en un dios personal, pero no hay un picotillo de dios. Pues bien. Entonces, si esto es cierto con respecto al hinduismo, es decir, si la palabra politeísmo no aplica con respecto al hinduismo, que es una religión hermana de la cristiana, pues nació en el mismo continente, ¿qué quedará para las religiones de América? Esa palabra simplemente no tiene sentido. Se debería descartar del lenguaje religioso y del lenguaje psicológico y del lenguaje filosófico. Palabras como monoteísmo, politeísmo y demás, solo describen el estado de las creencias en Europa o en Asia Menor, pero no en el resto del mundo. Sí, también es importante que tengamos la capacidad de apertura y de buscar, conocer todo el contexto que viene implícito en todo este desarrollo humano, porque también a mí me asombra, ¿no? Como es algo que me gustaría conocer, ¿no? Si tuviera una máquina de tiempo, o así decirlo, en qué lugar me gustaría estar. Sería en ese encuentro que tuvieron los teólogos de Occidente y los teólogos de aquí, ¿no? Un texto que se daba el intercambio, ¿no? Y de raro, pues no es, o sea, tan diferente era la cultura, diferente era la lengua, que a veces no llegaron a la confidencia. No, de hecho, fueron más bien los doce padres españoles los que no entendieron a los de acá, porque en el diálogo se nota que casi estaban incendiendo la posición española. Por lo siguiente, mira, las creencias teístas, que son aquellas que suponen que hay un ser personal que no está observando, creador personal del universo, son elementales, aparecen en cada pueblo en el estadio infantil, ¿ves? Es decir, no sé, cualquiera sabe que un niño cree ciegamente que existe Santa o que existen los reyes magos. Tenemos una tendencia natural desde niños a creer en la existencia de entidades superiores. Lo que no es tan fácil, lo que no es tan simple, lo que no es tendencia natural es abstraer esas creencias y convertirlas en algo de adulto, en algo más refinado, en algo filosóficamente más viable. Las creencias que tenemos sobre el mundo deben estar a servicio de la explicación del mundo. Si una creencia no explica los hechos, pues simplemente es una falsa creencia. ¿Ves? Si revisamos si a lo izquierdo no encontramos a Santa por ningún lado, bueno, está claro que esa creencia es una metáfora, no es literal. Y que si un adulto sigue creyendo en Santa ya se convierte de metáfora, pasa en bobería, es una falsa creencia. En Mesoamérica y en otras civilizaciones antiguas se dio ese salto. Y eso ha quedado testimoniado en los escritos. En el caso de Asia es muy obvio. Por ejemplo, después de miles de años de civilización, los hindúes llegaron a producir personajes como Buda o Mahavira. Los chinos llegaron a producir gente como Lao Tzu o Confucio. Ateos. Es decir, dieron el salto de la creencia infantil a una creencia abstracta. Y después incluso atrajeron la creencia abstracta. Y dijeron, la religión verdadera es hacer las cosas como tienen que ser. Es portarse bien, es contribuir al progreso y a la evolución. No están creyendo en tu tenés. Eso no se dio en el cristianismo. Eso no se ha dado en el judaíno. Por lo tanto, cristianos y judíos no están en capacidad para evaluar las creencias de los mesoamericanos. Si queremos entender a qué hay creencias, tenemos que empezar por practicarlas. Quítame, Frank, algo que antes nos es una pregunta. Bueno, sobre todo, hace poco leí, viéndolo desde una perspectiva cultural, el hecho de que Occidente tiene una incapacidad de entender al otro y ante esa incapacidad de entender al otro a otra cultura, le vas a decir inventarle a la otra cultura. Eso es el otro fenómeno que se da. Claro, primero no entiendes, después le inventes. Pero sobre todo, antes de inventar las cosas, hay un momento de mucha sinceridad, de mucha autenticidad. Los padres que llegaron no querían inventar las cosas a los mesoamericanos, querían entenderlos. Entenderlos para convertirlos. Ahí está el problema, en ese primer entendimiento. Si ese entendimiento se hace sobre, si tú estás limpio, si tienes la mente en blanco y tratas de entender algo, bueno, asimila los elementos. Pero si ya tienes prejuicios, prejuicios además que son perceptuales, es decir, prejuicios que te orillan a ver ciertas cosas que no otras. Terminas construyendo un argumento que a ti te parece muy racional y para justificar ese argumento entonces tienes que empezar a inventar cosas. Por ejemplo, el mito de los sacrificios humanos. Es un mito porque realmente no existió así como se dice. En todas las culturas ha habido sacrificios humanos, pero no existió así como se dice. Por ejemplo, cada vez que se hace una misa se está conmemorando un sacrificio humano. Y no solo eso, la gente está participando del sacrificio, se está comiendo la carne y la sangre. Y el creyente tiene que creer eso porque esa es la base de la fe para empezar. Luego se está haciendo ese acto. Y nosotros sabemos que ese acto no es literal, ni siquiera es simbólico, no se trata de un simbólico tampoco. Se trata de un acto de transubstanciación. Se trata de un acto en el que uno da un salto mortal del pensamiento, además, no lo recuerdo, y se transforma en otra cosa. Eso se transforma en un ser, hay que los factivos mexicanos llamaron el naval. Eso quedó representado una y otra vez en las fuentes, en los murales, en los relieves, en los códices. Cuando llegan los españoles, ellos ingenuamente trataron de interpretar eso como arreglo al prejuicio que traían. Y los antropólogos también lo siguen haciendo. Yo no creo que los antropólogos traten deliberadamente de destruir la información, sino que simplemente no se han preparado para el trabajo. Te pongo un ejemplo. En las fuentes mesoamericanas vas a encontrar decenas, quizás un tercio de referencias culturales, que explícita o implícitamente tratan sobre plantas psicoactivas. El antropólogo que no probó esas plantas no está capacitado para buscar esos elementos. Simplemente no está capacitado. ¿Por qué? Porque no las ha probado. La cosa es muy sencilla. Lo que pasa es que cuando se trata de culturas mesoamericanas, podemos subvertir la lógica. Se vale subvertir la lógica. Por ejemplo, ahí viene un etcétera que en su vida ha hecho nada y viene que hace un tratado de este tamaño sobre lo que probablemente hizo el otro. Eso se llama subvertir todos los procesos de conocimiento. Volviendo al tema de la religión. ¿Qué había entonces en Mesoamérica? ¿Cómo era la religión? Si no era un politeísmo del tipo cristiano, ¿cómo era ese politeísmo? ¿Cómo era lo que había? ¿Cómo era la creencia? ¿Qué opinas tú, Vicente? Sí, también esta cuestión del animismo, de culto a los elementos, a los espíritus y demás, ha sido mal interpretada. Recordar también que esta función que ha jugado esta religión va más allá de la especie humana, también anteriormente de los cromayones inandertales. También por la evidencia arqueológica hay muestras de elementos rituales que implicaban algo semejante a esto, que con otra concepción que hace también falta mucha investigación. Pero desde los orígenes del hombre, y al agruparse y al encontrarse, justamente en todo este desarrollo, en este entorno de contacto con la naturaleza, de descubrir, de observar, de experimentar, en ese juego con las plantas, se dieron corrientes interesantes, por ahí viene la palabra que comentaste, el Nahual, pero en aquellas épocas, al estar los grupos, surgió este elemento, este personaje del chamán, como un guía, como un conductor, como gente que guardaba el conocimiento, tanto hombre como mujer. cuando se alcanzaba el estado de percepción, conducir al grupo, a invitarlos, a hacer este recorrido, por la experiencia, lo cual es también importante, antes de que hubiera instituciones como tal, ya con los rituales definidos, se da este germen, este flujo, que también es importante comentar. Fíjate que, no solo se obtenía la experiencia mística, que es lo que busca la religión en el fondo, experiencia mística significa experiencia de unidad, no solo se obtenía a través de las plantas, sino también a través de prácticas, que hoy vemos como ritos, pero que en su momento fueron prácticas, muy efectivas, es decir, los rituales eran solo un marco para poner la práctica, un rito, ¿qué cosa es? Un rito es lenguaje, un rito es tan lenguaje como una nota musical, como una letra del abecedario, si los elementos del rito se ponen en errores correctos, transmite una enseñanza, entonces el rito funciona, si los elementos no están en errores correctos, porque las personas que practican el rito, no tienen ni idea de cuál es ese orden, bueno, es como poner letras al azar, entonces eso no transmite enseñanza, ni siquiera contiene enseñanza, el rito por sí no vale nada, el rito vale únicamente como vehículo para transmitir una enseñanza, ¿cuál es la enseñanza de los ritos? ¿qué es lo que busca el rito en esencia? para saber eso tenemos que salirnos del propio rito, y empezar a ver los ritos de los demás, y ver qué es lo que hay de común en los ritos religiosos de la tierra, lo que hay de común es la búsqueda del silencio interior, eso es lo que quiere un rito, que tú caigas en un estado de silencio interior, si el rito no te produce un estado de silencio interior, o por el contrario, te lo bloquea, quiere decir que a lo mejor estás usando todos los elementos de rito, pero los estás usando mal, entonces el rito ya no funciona, ese estado de silencio interior es el mismo que produce una planta, es el mismo que produce una meditación, entonces lo que importa no es el medio al que haya llegado el estado, sino el estado en sí, porque ese estado de silencio interior es creativo, es decir, ahí puedes ver las cosas desde el punto de vista de un niño que acaba de nacer, sin prejuicios culturales, o sin prejuicios doctrinales, o sin prejuicios de familias, o de castas, te pongo un ejemplo, hay personas que viven todavía en la India, hay un sistema de castas muy fuerte, y si tú perteneces a una casta superior, no puedes comer nada preparado por miembros de una casta inferior, es decir, la percepción del mundo modifica la propia vida, la vida cotidiana de la persona, y lo hace vivir en estado de felicidad o de infelicidad, si no nos salimos de esos prejuicios, no podemos ver el mundo tal como es, vamos a ver siempre el mundo a través de los ojos de otro que se nos adelantó, y hizo su propia interpretación, es por eso que las doctrinas, o más bien las prácticas religiosas de toda la historia, de toda la tierra, buscan el estado de silencio interior, ¿de dónde sale eso? ¿de dónde sale esa búsqueda? No va a ser la experiencia, que se va desarrollando, no es porque bajar a un... No, claro, es que es lamentable, todo lo que se difunde de forma masiva, que los extraterrestres, que tanta estupidez, que enferma, y precisamente mucha gente está en esas... Pero nuestra cultura cree en esas, literalmente, entonces, que creen extraterrestres, es normal, ¿ves? Hay una gran religión que se extiende además mucho por México, que cree que Dios vive literalmente en un planeta, se llama Colón, el planeta, y que está por aquí, doblada la izquierda, camina cuatro kilómetros, ahí está Dios con su familia, así mismo usted lo dice, vivimos en una cultura pueril, en un estado infantil, de la evolución humana, y de esa óptica queremos juzgar a culturas que han acatado la adultez, o que han incluso más allá de lo humano. Para empezar, termino que el debo ser humilde, y ahí viene otra vez, la enseñanza religiosa, porque buscar el silencio interior, es buscar el estado, el estado cero, el estado del cual partió todo, ser humilde, y decir, mira, todo lo que yo creo sobre el mundo, puede ser erróneo, lo único que no es erróneo en mi vida, ¿qué es? La experiencia, las experiencias que he tenido, esas son reales, los juicios que yo hago sobre esas experiencias, pueden ser erróneos, y más, si no son juicios sobre mis experiencias, sino sobre experiencias ajenas. Por ejemplo, ahí tenemos un místico, que realizó la existencia de Allah, y ahora yo voy a darle punto a Allah, y a decir que todo lo que no diga el libro, que escribió ese místico, no existe, como acabo de leer un teólogo islámico, que dice así directamente, solo existe lo que está mencionado, en el Coral, luego América no existe, entonces por eso, el Coral no dice que la tierra sea redonda, entonces la tierra es plana, así de pueril, voy a repetirlo, es el análisis religioso moderno, y los cristianos no están, muy por delante de esa posición, los cristianos ahora aceptan que la tierra redonda, pero hace un tiempo estaban quemando gente por eso, cristianos, quemando personas, porque decían que la tierra se mueve, esa religión sigue viva, se llama iglesia católica, es más alta de su partición, pero bueno. Sí, también el sentido de como el usuario, ya no hay que decir, está elegido bajo esta óptica del mundo, como una promoción, se le denomina creyente, o sea que igual hay esos llamados grandes misterios, de los cuales no hay que preguntar, no hay que cuestionar, se dio, porque así Dios lo dijo, si está en la Biblia ya no pregunta, y la diferencia con las culturas originarias de México, que era el más igual, o sea el que tiene, el que merecer, el que ganarse, no nada más por nacer, pero está todo iluminado. Pues hay gente todavía que está en el peor estado, o sea la religión del dinero, que es todavía terrible, y no se dan cuenta que es una religión, o sea finalmente se cree totalmente y ciegamente que la religión va a dar, digo el dinero va a dar la felicidad, lo va a arreglar todo, y creen ciegamente lo que dice el Banco Internacional, o el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, entonces, bueno, pero que... Si tú quieres algo más graso, más duro, más materialista, que pensás que la solución de los problemas humanos está en cómo manejas el dinero, ahí salen dos doctrinas, capitalismo y marxismo, diciendo que todas las soluciones están en el plano económico, algo más graso, la realidad, la praxis, la vida te dice que eso no funciona, y se sigue encasillando y sigue imponiéndolo, y ahí tienes por un lado un, digamos, un castro, 50 años diciendo que están construyendo la sociedad magnífica, cuando tú ves que está destruyendo la base de estas sonrarias, y por otro lado el capitalismo cada vez, bueno, no se puede llamar evolución a eso, cada vez evoluciona más a posiciones más mercantilistas, como eso le existía en el mercado, es decir, lo que no es un interés del mercado ya no funciona, es que eliminarlo, si esta persona simplemente dice, no, yo no quiero servir a ese Moloc, se le elimina, se le mete en una casa, se le mete en un manicomio, o simplemente se margina, volviendo al tema de cómo surgen las religiones, y por qué la índole de la religión mesoamericana es un poco diferente, mira, yo pienso que hace de hecho millones de años hubo una especie que se dio cuenta de que se estaba dando cuenta de las cosas, es muy diferente darse cuenta de las cosas que darse cuenta de que nos damos cuenta, ahí surge la autoreflexión, ahí surge la autoconciencia, darnos cuenta de que nos damos cuenta, todavía hoy nos sigue despertando un estado de, a ver cómo lo describiría esto, me doy cuenta de que percibo, eso es mágico, si es mágico, y de hecho también de las primeras representaciones que hay de esta dimensión creadora, son las pinturas rupestres, las manos, y las tintas rojas, lo cual también, dada la formación de nuestra cultura, tiende a ser muy menospreciable, sabes el arte rupestre, ahí está verdad, no saben que es nada más la de escenas recreativas del entorno que tenían y ya, y hay un simbólico que va más allá, el primer arte rupestre no es representativo, es simbólico, como dicen, usaban rojo y negro, afortunadamente sus colores abundantes en la naturaleza, para representar positivo y negativo, eso es una atracción máxima, y también ponían las manos para representar el poder creador, fíjate que clase de atracción, ese es el primer arte rupestre, estamos hablando de un ser vivo que se dio cuenta de que percibía, y trató de expresar, no escenas cotidianas de su ambiente, sino trató de expresar la percepción, y cómo la expresó, a través del símbolo de la creación, a través del símbolo de la polaridad, desde entonces vivimos en esa herencia, puede que nosotros la neguemos, la menospreciamos, no la conozcamos, pero seguimos en esa herencia, todavía seguimos en ese mundo simbólico, todo lo demás ha sido variaciones sobre ese primer, darse cuenta, que yo no creo que haya ocurrido hace pocos miles de años, sino, me parece que las principales muestras de arte, las más antiguas, desaparecieron simplemente por lo vieja que son, y creo que eso ocurrió hace por lo menos dos millones de años. Sí, también por ejemplo en el caso de Marco y Sochi, que dicen, el dios del arte, o así, el dios de la música, o sea, desde ese encasillamiento, entonces, usted dice, podemos ver ese vínculo, ese arraigo, desde 20.000, 30.000 años que están en estas representaciones, aquí es un elemento valiente de Anáhuac, y por todo el territorio, de esas manos, yo veo por ejemplo, que las representaciones del siglo XVI, están en Manco y Sochi con sus manos, cubriendo sus ojos, o el lomo en la mano, exacto, entonces, usted habla de una relación, de una continuidad, desde más allá de lo que la historia, más allá de lo humano, de hecho, yendo a un otro poder que se dio cuenta de algo, que le pareció mágico, y que le sigue pareciendo mágico, esa es la base de la religión, y por supuesto, que una religión que se basa en la sensación de percibir, en lo sensacional de percibir, es una religión que se causa, se encausa por una vía psicológica, es decir, potenciar aquello que nos permite percibir el mundo, ¿qué cosa es lo que nos permite percibir el mundo? los sentidos, la capacidad de hacer análisis, la mente también, las emociones, la intuición, eso nos permite percibir las cosas, y la religión primitiva trataba de potenciar eso, y usaba los elementos a su alcance, como desde un hongo hasta un rito, para potenciar eso, ahora, a mí me parece entonces natural, que detrás de las religiones mesoamericanas, e incluso del viejo mundo, haya un deseo de potenciar, el alcance de la percepción, la cuestión está en que las religiones en el viejo mundo sufrieron demasiado, sufrieron demasiado, es decir, no fue un proceso sano lo que ocurrió allá, había demasiados focos de civilización muy cerca, poderosos, por ejemplo, egipcios y babilónicos, eran poderosos, hititas, eran poderosos, se destruían mutuamente, eso llevó a la satanización de la religión, es decir, el modo como el otro trata de potenciar su creación, ahora es satánico, ahora no se puede hacer, y para marcar esa distancia, y te pongo el ejemplo, los cuernos que representaban la santidad en Egipto, después entre judíos y cristianos, y musulmanes, empezaron a representar al diablo, para marcar la distancia, se deterioró el aspecto abstracto de la religión, y se le hizo énfasis al aspecto concreto, al rito, a la clase sacerdotal, al pago, a las seis grandes templos, y todo lo demás, en ese mismo momento, la religión se fue convirtiendo, en un vehículo de manipulación de masas, realmente ahora, se le llama religión al islam, al cristianismo, al hinduismo, pero son extensiones de la política, son aspectos de la política, de religión tienen poco ya, de hecho, las personas que quieren regresar, a ese camino original, de potenciar su percepción, por lo general, tienen que salirse de la religión, o si no, la religión los descomunca, porque los ve mal, que cosa más terrible, que una religión, que llega a matar a una persona, porque quiere potenciar su percepción, es decir, quiere hacerse divina, eso significa, que esa religión, perdió la esencia, lo cual no significa, que desaparezca, puede seguir existiendo, durante miles de años, y sigue matando a personas, y cobrándose un puesto, en sangre, así que hay que tener cuidado, con las religiones, Sí, también, esto que comentan, del nahualismo, y lo que corresponde, a todo este sistema, de todas las culturas, de los Olmecas, esta creación de templos, de todas estas pirámides, bueno, así llamadas, también es un término, que también se puede desechar, este Teocalli, esta casa divina, todo lo que implicó, por ejemplo, es tiempo, son recursos, es también tecnología, y vemos la cantidad, de monumentos, de sitios, consagrados, a este culto, a esta experiencia, que también, aparte de darse, de forma individual, se hace celebraciones, también muy arraigadas, en relación a, toda esta observación, y ver cómo, por ejemplo, en el caso de, de lo que, podemos ver la parte, de esta religión, a construir, basar la observación, en la ciencia, y relacionar, cada sitio, no nada más, mira aquí hay una montanita, vamos a ponerla ahí, para ver, no, no era tan simple, era más complejo, no era de integrar, toda esa perspectiva, de tanto la experiencia, como la observación, de todo este entorno, de que vincula, en la riva, con el abogado, nuestro entorno, mira, yo les he dicho, ahora, en mi impresión, Anáhuac tiene dos fases, una fase de crecimiento, creativa, que fue, hasta el inicio, de los Olmecas, y una fase, de, de crecimiento, de estratificación, que fue, desde que se empezaron, a construir, edificios de piedra, grandes, yo pienso, que lo que vemos, como el esplendor en Agua, no es más que su fase, final de cabeza, ahora, y eso no es que lo diga yo, también lo dice, poco, dice, el periodo bueno, fue cuando, no tenía ni ropa, que ponerse, se lo dice, poco, porque entonces, eran grandes seres, ya después que se acomodaron, empezaron a perder, luego, Mesoamérica, no es la excepción, aquí también pasó, lo mismo que el viejo mundo, si quieres, explicar, la religión mesoamericana, piensa en esto, dicen los cronistas, por lo general había una habitación, dedicada al culto, un cronista tuvo la, la curiosidad de ver, en que consistía el culto, entró a la habitación, y él se dijo, ahí no había nada más, que, generalmente había una estatua, del tonal, del padre de la casa, o la madre, en fin, de la persona autorizada allí, que es una evocación, pero del tonal, y, un espacio para, poner plantas sagradas, y consumirlas, estamos hablando de un culto, este, reducido a lo más esencial, un culto, que en realidad, más que culto, era simplemente, una experiencia, para obtener un estado, eso dice ese cronista, por otro lado, ves que los templos, estaban hechos, para que la gente, no se reuniera en ellos, los santuarios, son estrechos, oscuros, de hecho, eso que vemos hoy, que la gente, subió las escaleras, de las pirámides, no era así, solo subían los sacerdotes, entonces, para que servían los templos, los templos, no servían al culto, individual, porque para eso, estaba la habitación, o estaba la cueva, o estaba la montaña, como todavía pasa, en Norteamérica, a que servía el templo, por un lado, no quería multitudes, no quería masas, y por el otro lado, las multitudes, tenían que estar abajo, en el patio, fíjate, eso, es un símbolo, eso marca una distancia, y por el otro lado, la gente tenía, resolvía su propia casa, escultos así en la casa, y hasta inclusive, en la que hay unas colonias, o acá de Catullo, y tenía, cosas muy prácticas, para que servían, entonces, los grandes templos, los grandes pirámides, la función, era marcar, la autoridad del Estado, marcar la autoridad, del grupo, al margen de que se le dieran, los observacionales, científicos, o usos rituales, de cuando en cuando, cosas así, pero básicamente, un templo era, y por eso eran piramidales, eran fálicos, eran grandes falos, clavados, dirigidos hacia arriba, así, que marca eso, marca un ego, marca un centro, un ombligo, ¿ves? y eso está al servicio de que, no al servicio de la búsqueda, si tu has comido hongo, sabes que ese ego, no te funciona para nada, te da lo que se llama, mal vuelo, si tu estás meditando, lo primero que tienes, es que sacar ese ego de ti, esa tendencia, a marcar tu centro, con tu palo, ¿ves? entonces, ¿para qué se olvida esos templos? para definir al Estado, para definir el alcance del Estado, ahí es donde descansa la vista, hasta allá llega mi frontera, vamos a ser honestos, finalmente la religión mesoamericana, no es tan diferente, del resto del mundo, en ese sentido, la diferencia está en otro sentido, el hecho de que los templos, además se hubieran usado, para hacer observaciones astronómicas, y demás, implica, indica, que había una gran integración, en la cultura, pero, nahualismo no es cultura, la cultura es parte del tonal, el nahualismo, es la búsqueda del silencio mental, si tienes elementos culturales, que matizan ese silencio, pues ya no hay silencio mental, es cultura, pero no nahualismo, también de lo que nos han preguntado, es que por qué, en la nahual, existe esa convivencia, de los nahuales, y esta de poder, a eso voy, la diferencia en realidad, no es que el templo se usara, de otra manera, es el mismo templo, se usaba para lo mismo, que vivía un mundo de ofre, la diferencia es, que además de ese sistema, público, exhibicionista, de marcar, las ideas, y las áreas de dominión, estaba la práctica individual, la práctica individual seguía, cada persona tenía su comunión directa, el verdadero templo estaba en la casa, no estaba en el centro de la ciudad, y la diferencia es que, en lugar de expulsar a los nahuales, o a los rujos, o a los chamanes, del ámbito religioso, del ámbito social, al contrario, se les asimiló, los nahuales, quiero decirte, que no trabajaban en una pinámide, la pinámide trabajaba el sacerdote, generalmente un sacerdote, de un rango externo, había muchos grados sacerdotales, ten en cuenta, que el patrón de los nahuales, era Tezcatlipoca, y justamente a Tezcatlipoca, se le hace un templo pequeño, únicamente para cubrir las apariencias, es el que menos importancia le daba, o sea, se le sabía un papado, y esta es la parte, así es, esto que está mencionando, es importante, el papado, la clerecía, digamos, como en todas las sociedades, eso había que mantenerlo con dinero, y hacía falta tener una estructura, de hecho, un quinto, y hasta un tercio de las tierras, estaban al servicio, de la religión, eso permitía mantener templos, como que había aquí, en Tenochtitlán, había un templo de 25 mil personas, y no crean que cultivaban la tierra, se la pasaban rezando, y haciendo todo tipo de cosas, ahora bien, esa estructura, estaba dirigida, por dos individuos, una mujer y un hombre, el hombre se llamaba, el que sacó a ti, daba la cara, ellos la dedicaban, en Cholula, por cierto, la mujer se llamaba, Siguacoat, y dice, un colonista claramente, ella no vivía, afuera, vivía adentro, vivía en unos subterráneos, no vivía en la pirámide, vivía en unos subterráneos, es ahí donde se hacía, la práctica real, ahí donde se conservaba, la práctica del nahualismo, por eso a ella le apodaban, la dueña de los canales de agua, mientras que a él le apodaban, el dueño de la tierra amarilla, tierra significa cuerpo físico, amarillo es el color, el color del sur, el color del cuerpo físico, mientras que el agua, y los canales de agua, significan lo oculto, la energía, lo fluido, es intonal y nahual, está muy claro el simbolismo, entonces lo que dicen los cronistas, que de hecho teníamos un monasterio subterráneo, y ahí es donde hacían los principales experimentos, porque la práctica nahualica, no se basa en cursos, se basa en experimentos, es ver hasta qué punto se puede, gozar, se puede abrir camino, en la energía cósmica, por decirlo de alguna manera, lo notable entonces de la religión mesoamericana, no es que haya excluido al tonal, sino que logró armonizar al tonal, así que tenemos tonal y nahual, y hubo momentos más tonálicos, y momentos más nahualicos, hubo momentos por ejemplo, en que digamos que los mexicanos, el Estado ponía una multa, a las personas que no querían asistir al ritual, ¿sabes? ¿Sabes esa historia? Sí, lo cual te dice por un lado, que no todo mundo quería ir al ritual, y por otro lado, que el Estado no estaba dispuesto, a permitir que la religión oficial se cayera, y eso usted está hablando de tensión, desde guerras en las fronteras, en una serie de cosas, en cambio en los periodos de más estabilidad, como en Tetehuaca, tú notas que el culto era tan fluido, tan amor, entre todo el mundo, estaba integrado, la gente vivía en un estado de culto, aquí está la esencia, de la tonalidad, en homogizar tonal y el nahual, de hecho, si fuera solo buscar el nahual, no estaríamos haciendo nada, en la época hippie hubo miles o quizás millones de personas, que se atiborraban de hongos, y de cuanta cosa apareciera, y no crearon nada, no crearon un gramo de culto, esos terminaron de mendigos, o fueron asimilados por el sistema, y ahora están de dueños de empresas capitalistas, es decir, no crearon nada, la búsqueda del nahual por sí misma, no lleva a nada, y también en el tonal, si te sigues en el tonal, el tonal te lleva a grasitud, crea muchas cosas materiales, pero dejas de nutrido los productos, entonces lo interesante, y lo importante es tener un balance, y esa es la propuesta donde cae, sí, porque también, por ejemplo, hay frasecitas, que nos hablan, de que en el centro, está esta condición, en el centro, no a mi izquierda, ni a mi izquierda, sí, eso es de qué libro, de Bogotlato, de Bogotlato, y dice, de un lado vas a encontrar un abismo, y del otro lado, otro abismo, solo en el centro, existe la condición social, y la condición honorable, Jesús lo decía de otra manera, yo no les pido, que salgan del mundo, sino que no sean parte del mundo, es decir, logra mantener, tu presencia en el mundo, y eso es cultivo del tonal, pero al mismo tiempo, no te sientas parte de ese mundo, cultiva el desapego, no dejes que el mundo, esté en su gestión, la gente se siente parte del mundo, a través de qué, nos sentimos involucrados, a través de qué, de las soluciones que recibimos, después de recibir una y otra vez, las mismas sugestiones, toda la vida, terminamos pensando, que algunas cosas son correctas, y otras son incorrectas, y entonces, nos vamos marginando, la experiencia, pues, si la mitad, después tres cuartas partes, después nueve décimas partes, de las cosas son incorrectas, como dice el dicho, todo lo que me gusta, resulta que es incorrecto, engordado, o está prohibido, resulta que estoy viviendo la vida, pero una vida mezquina, y es normal que ande medio frustrado, eso desarrolla, pues, neurosis y otras cosas, y la sociedad lo refleja. Sí, también, por ese aspecto, de que una mentira, el repetirse tantas veces, se llega a convertir en una verdad, nos habla también de este contexto, en el cual, el llamado tejido social, está desecho, está fracturado, está hecho polvo, donde, tanta laza, de mentiras, de toda la corrupción, que hay en el mundo, por eso está el ambiente tan violento, por eso, ya no se dan el respeto, no hay cultivo, por la dignidad, y también, creo que esos son factores importantes, que tenemos que reflexionar, en este balance, tenemos la sociedad, en niños, más obesas del mundo, junto con Estados Unidos, hay un cultivo interno, por la salud, está mirando, lo que más pesa, es importante, todo este aspecto económico, y la otra parte, la profunda también, está viviendo tan aceleradamente, tan violentamente, que no hay oportunidad, no hay oportunidad, no hay desarrollarse, tanta mentira, tanta manipulación, y tantos casos, no tan tristes, que nos han hecho, que toda esta parte, profunda, de lo que es la, la religión, termine, pues, echándose a un saco, con un saco roto, ¿no? Y es lo que, también, nos han preguntado, ¿no? En el caso de, el Chinambalam, cuando se cita, que los sacerdotes, como tal, murieron, partieron de este plano, pero el conocimiento, está ahí, ¿no? ¿Cómo, cómo poder encontrar, ese conocimiento, este, que, y también, no se sienta con una pregunta, ¿no? Actualmente, en la época contemporánea, ¿hay algún culto, que haya sobrevivido, a toda esta, a la ecuación, a la colonia, que también es algo, interesante, ¿no? Mira, vamos a ver el mundo, en términos de energía, vamos a hacer una fuerza, para atraer, la materia, y ver que todo, es que el nivel, energía, no es más que información, energía, es información, e información, son datos, y la energía, no se crea, ni se destruye, o podemos aceptar, ese principio, de una manera práctica, eso significa, que toda la información, está ahí, toda la información, verdadera, sigue ahí, de alguna manera, es asunto, de saber acceder a ella, por otro lado, la información, falsa, es la que se va perdiendo, la información aparente, la que parece información, y resulta que no era información, sino un caos, te pongo un ejemplo, de la llegada, de los españoles, si es muy trágico, todo lo que se perdió, empezando con la vida humana, pero todo lo que se perdió, se iba a perder, de aquello que no se iba a perder, no se perdió, ni un grano, sigue exactamente, claro que hay maneras, más crueles, o más incruentas, de que se pierdan las cosas, y sobre eso, podemos negociar, pero definitivamente, todo lo que está compuesto, se va a descomponer, Jesús lo dijo así, no quedará piedra, sobre piedra, simplemente, ni en la tierra, ni en el universo, no quedará, como pegado a, y el Popol Bútero dice así, al principio, no había ninguna cosa, junto con otra cosa, no existía la posibilidad, de que dos cosas, se juntaran, porque a pesar no había dos cosas, y el universo va a volver a ser simple, esa es su verdadera naturaleza, la verdadera información, entonces, se esconde en la simpleza, se esconde en la humildad, y a ese lado tenemos que buscarla, y si, sigue viva, por supuesto, seguirá viva siempre, siempre ha estado viva, no hay manera de, de que desaparezca, la cuestión es, que hace con ella, para que quiera la información, el camino para acceder, a la información real, es el sueño, Carlos Castaneda, le llamó al sueño, antiguamente se le llamaba, también con una palabra, relacionada con el sueño, sucede que en náhuatl, términos específicos, para decir, dormir, como un animal, y otro para decir, dormir como un soñador, en español, no tenemos esa distinción, y se hace un poco ómplico, cuando digo entonces, en sueño, no me refiero al sueño de Kochi, sino al sueño de Temitli, no sería posible decir, Nel Kochi, porque eso simplemente, sueño animal verdadero, no existe, pero Nel Temitli, sí, es la construcción de la realidad, a través del sueño, el producto de, o bien, el sujeto, que se acomete, esa experiencia, se llama Ojiboyami, es así decir, no un Dios en el cielo, simplemente el ensueñador, ahora, este, Moyogoyami quiere decir, por cierto, el que se crea a sí mismo, porque en ese momento, que estamos creando, estamos creando una imagen, de nosotros mismos, el doble del sueño, es crear, literalmente crear, entonces la cuestión es, el sueño te lleva a la información, esa información, la vas a ver en tu sueño, a través de diferentes símbolos, pero por lo general, el ensueñador lo ve así, entra como una especie de galerías, al principio se pueden ver, incluso como bibliotecas, cines, teatros, cualquier televisor, internet, una materia de internet, cualquier símbolo, de transmisión de información, si abstraes esa visión, entra como una galería, como si fueran unos, unas cuevas de termitas, o de hormigas, interminables, caminas y caminas por ahí, y las paredes están, que resuman información, sigue siendo un símbolo, pero más abstracto, en esa pared, puedes ver inscripciones, directamente, o, si te fijas más, vas a ver que no son letras, sino que es otro tipo de cosa, que te está transmitiendo la información, sin lectura, se atrae todavía más tu visión, y para eso que te da energía, te das cuenta de que estás, como decir, adentro de un ordenador, con enormes avenidas, no de cosas materiales, no de objetos, sino de simplemente información, positivo y negativo, ordenado de todas las maneras posibles, la cuestión es que haces con ello, puede ser un gran ensueñador, pero si no sabes que haces, con la información obtenida, no estás haciendo nada, por eso Castaneda propuso pasar, del ensueño al acecho, es decir, pasar del navalismo a la torteca y por eso, un guerrero se llama, un guerrero torteca, en Nahuales si no es un guerrero, el guerrero es torteca, el que logra convertir en algo útil, esa información recibida, porque por mucho que te atraigas al ensueñar, va a llegar un momento que decaiga el nivel de energía, y regresas al mundo del tonal, ¿y qué vas a hacer ahí? Esa es la pregunta. Sí, ahorita que estabas comentando, de esta dimensión, que se da, que se encuentra en este mundo olímpico, ahorita que hablabas de este, guerrero del acecho, ahorita tenemos uno, ¿por qué tiene esta banda? de tres. Es algo insegurante, y bueno, se los invitamos para que lo puedan, este, checar por ustedes, ¿no? Porque, sí, sí, este tiene relación, pero, chéquenlo, se lo van a encontrar ahí en el ensueñar, ahí está esa banda, es muy interesante, ¿no? También, no nada más esa cuestión, este, superficial, ¿no? Hay simbolismo, y ese simbolismo fue el que no se pudo asimilar, todavía están nuestras fechas por toda esa cuadratura, todo ese temor, ¿no? A perder el prestigio de lo que dicen los académicos, hay que, hay que remitirnos a la junta de la experiencia, y encontrar esa, esa sustancia, ¿no? Que es la que compone, la que dio, este, de forma continua, por más, por miles de años, ¿no? A nuestra cultura anahuaca, porque también eso es importante. Sí, fíjate que, resumiendo la experiencia de Tontecana, o la propuesta de la Tontecana, de la histórica, incluso porque eso se puede probar con los momentos, este, cultiva tu percepción, a través de Nahuala, o sea, ¿qué puede llamar el punto de la gana? Pero el acto de cultivar la percepción en sí se llamaba Nahualeta, y, este, convierte esas ganancias energéticas, esa adquisición de información, en algo útil, a través de la cultura, es decir, pasar del Nahual al Tonal, pasar del Nahual al Ototecayo, este, para que una cultura sea sana, debe retroalimentarse constantemente, de la experiencia unírica, del silencio, debe retroalimentarse del silencio. Te pongo un ejemplo, si empiezas a hacer una investigación científica, y no estás, no es capaz de parar en un momento y hacer silencio, puede que te metas en un callejón sin salida, eso lo sabe cualquier investigador. Para que la investigación sea sana, tú tienes que ser capaz en cualquier momento, de llegar a ser otra vez, y de reconstruir el camino, y verificarlo una y otra vez, hasta que sale bien. Si te metes en un callejón sin salida, imagínate, te pongo un ejemplo, una primera investigación sobre el mundo, hizo que el ser humano, tuviera la impresión, de que había unos seres superiores al humano, que están moviendo las cosas. En vez de verificar, si eso es cierto o falso, hubo otros que agarraron la creencia, y la convirtieron en todo un sistema organizado de creencia. Y terminamos con personajes, a veces muy inteligentes y todo lo demás, manejando ideas completamente falsas, ideas sin fundamento, solo para sostener un estado de cosas que quiere sostenerse por sí mismo, obviamente. Entonces, la propuesta de la autotectividad es, vamos a hacer una cultura que tenga retroalimentación constante en el Navarro. Vamos a no perder eso de lo que está. Y para eso necesitamos indicadores. ¿Ves? Porque cualquiera viene y dice, no es que yo me baso en la experiencia de los santos, como dice la Iglesia Católica, pero es que en ese saco de los santos había desde asesinos hasta personas que realmente trascendieron. ¿Cómo lo vas a distinguir? ¿Cuál es el indicador? ¿Cuál es el indicador social? Los santos y todas esas corrientes ahí que vienen del espíritu. Claro. Y bueno, que también, tristemente, por esa influencia, yo ahora hasta hay gente, ¿no? que dice, es que tengo el espíritu de Juan de Moxie, ¿sabe qué? O sea, eso nos habla, ¿no? ¿De qué? ¿Hasta qué grado puede llegar toda esta desinformación y manipulación? O subestión, o autosubestión, si nos dejamos autosubestionar, el primer día sabemos que es cuento, pero ya el segundo no lo creemos. Y al tercero tratamos de que los demás lo crean. ¿Cuál es el indicador entonces de una experiencia cultural sana? Bueno, una cultura al servicio en la búsqueda de Navarro, obviamente. Una cultura que en lugar de decirte cree, te dice experimente. Eso es un indicador. Si ves que el sacerdote te dice, no me creas a mí, experimente, encuéntralo por ti mismo, a veces te está predicando una buena doctrina, pero si ves que tiene un libro y te dice, cree lo que dice el libro, hágame el favor, el libro aguanta, papel aguanta, lo que sea. Cualquiera puede escribir un libro sagrado. Yo escribí una vez un libro sagrado, no más por maldad, le puse un nombre medieval y circuló como libro sagrado. Eso son... Sí, también, aparte de este proceso, la evidencia que hay, o sea, es lo que asombra, a pesar de toda esta circunstancia compleja de las creencias, de la religión que se ve aquí en Anáhuac, cuánta cantidad de templos que se construyeron, aparte de la cuestión de la representación, de la estatificación de las clases y demás, pero en sí, por ejemplo, la dimensión de estos templos, de estos santuarios, excede, un simple sistema de poder que esclaviza. Acá estaba esa conexión profunda, porque, por ejemplo, si tengo comparaciones, para la construcción de las pirámides en Egipto, si se... Bueno, hay evidencia en las espinas dorsales, en las caderas de los vestidos de personas que se han encontrado, tenían evidencia de maltrato y en cambio, acá en Anáhuac, no está como tal, la gente aportaba, de hecho, está también un aspecto de la contribución, que se hacía, tanto en el plano material y en el material, con esta finalidad. Tengo que tener en cuenta que la búsqueda de la percepción es estrictamente individual, no se puede masificar y no se puede conducir socialmente. Lo más que podemos es crear una cultura que mantenga esa retroalimentación de la que hablo, que es la UAL, una cultura cuyos dirigentes sean probados a través de la experiencia, como pasaba acá. No se trata de que reciten una lista de creencias, sino que además te probaban la experiencia. que se mantenga esa pulcritud es lo más que podemos hacer para manejar el fenómeno de los masas. Sosero, siguiente Vicente, nosotros nos consideramos humanos como grupo, pero la verdad es que entre los humanos habrá quizás un 1% de humanos. Los demás son simios que están imitando humanos, contienen glótis, salgan y no los pasan como humanos, pero eso es, sinceramente, ¿quiénes son los humanos dentro del grupo humano? Esos son los que creen. Los que simplemente aprovechan lo que otros crean son parásitos. Eso no significa que esté mal, el universo no es de esta tacucaracha. Eso no significa que esté mal, no se trata de un juicio, se trata de ver las cosas tal como son. Entonces, no podemos hacer a través de una generalidad tan grosera como ser humano, no podemos sacar consecuencias o conclusiones absolutas. En Anáhuac la cosa estaba clara, la palabra ser humano simplemente no existía. y lo más parecido a la tacac y te está diciendo que eres mitad y que necesitas completar. Si el lenguaje está correctamente articulado, el lenguaje te lleva a la evolución, pero si está mal articulado, te mete en un caijón sin salida. ¿Ves? Como esta persona que dice, bueno, si yo soy humano tengo los mismos derechos que aquel otro, pero es que aquel otro lleva la vida reventando si tú no has hecho nada, comprendes, hay una gran diferencia. yo creo que la cultura puede manejarse, puede hacerse de tal manera que estimule la búsqueda, que estimule la experiencia. No solo existían pirámides en Anáhuac, también había ahí un huevo de Tartoli que te dice busca la experiencia propia, porque eso es ser un tonteca. La religión se permitía a ese lujo, el lujo decirle a cada persona verifica lo que te estoy diciendo. Luego, cuando vamos a las pirámides y además vemos los restos materiales más groseros, es decir, la cosa más buca que es lo que permanece, nos dejamos influir por estas ideas de grandiosidad que asociamos con los antiguos. La verdad es que yo pienso que lo más grandioso no está ahí. Eso apenas es un resto. Lo más grandioso está en los detalles sutiles, porque es mucho más difícil llegar a lo sutil que a lo grosero. Ponen un conjunto de orangutanes amaestrados y hacen una pirámide. Le dicen, oye, la piedra va a... Y van y ponen la piedra a hacer una pirámide. Pero no cualquier escribir un juego de tantorio. Entonces, sí siento que es necesario incluso redefinir, reenfocar esta tendencia que tenemos a estudiar los antiguos. Porque puede que nos estemos dejando llevar únicamente por sugestiones externas, materiales. Sí, como en el caso de, ya comentabas, el magual, cómo mirar, fijar la atención, asombran, por ejemplo, lo que es el mensaje de Seacatopitzin, ¿no? Sea que alguno carrizo, viéndolo, si gráficamente es un punto en línea, tienes tu objetivo de más sobre él, ¿no? Hasta conseguirlo y ganarte. De toda esa maraña de ideas y demás, ese objetivo es de más, cuando lo consigues, alcanzas, ¿no? esa conexión y ese mensaje, ¿no? Que también encarnado en este mensajero nos dice, ¿no? Que cada uno de nosotros tenemos ese potencial, está en nosotros, ¿no? No es por iluminación, no es por, nada, si hay cultivo, si hay formación, si hay este balance de experiencias, podemos llegar a conseguirlo, ¿no? Y es algo que para muchos sería una herejía, ¿no? Sería, este, algo totalmente descabellado y disparatado. Qué bueno que mencionas eso, porque de hecho la vida de Cegatopísim es una muestra de ese principio tolteca que se llama en agua teyolot. Teyolot quiere decir literalmente corazón de piedra, no significa tener un corazón endurecido, sino firme como una piedra en la busca de un objetivo. Eso se traduce al español como intento inflexible. Hay otra palabra en agua para decir intento que es flexible, que es neck y no tiene nada que ver. En español no tenemos dos palabras para decir intento hay una sola, entonces pues tenemos que ponerle ese apellido intento inflexible este yo creo. Es un principio tolteca, así como un principio es ir por el nervio, equilibrar la agua con tonal, otro principio es dedicarle todo al objeto, porque eso es lo que te va a dar un sentido de logro y de realización. No esperes que haya un objeto predefinido, porque en un universo infinito no hay objetos reales, no hay objetivos reales, tú trazas tu objetivo y tú vas y lo cumples. Si por el camino y si eso te exigen dejar de ser tú mismo, pues ahí tú sabrás lo que haces contigo mismo. Hay gente que se contenta con objetivos muy inmediatos como ganar un poco de gana por ejemplo, un objetivo que está en la punta de la nariz y que es accesible. Hoy otros quieren objetivos más grandes como ser inmortales, para ser inmortal tienes que dejar de ser humano, porque condición humana es ser mortal, tlaca, es la mitad. Entonces, cada cual sabrá qué objetivo se propone. Sí, igual vamos a continuar con nuestra siguiente emisión donde salen también esperando sus preguntas, sus comentarios, recuerden, nos pueden hacer llegar a través de las redes sociales, el canal para solucionar sus dudas, también tener comentarios disponibles. También les informamos que está próximo el inicio de actividades del curso de taller de identidad y raíces de Anáhuac ahí en la Universidad de México con ejercicios de quina y también lengua anáhuac. Lengua y literatura anáhuac. Exacto. Para que... Eso todos los labores. Sí, esto va a ser a partir de las mediadas de febrero les mandaremos la información y les queremos agradecer como siempre su presencia y su compañía. Bueno, también, muchas gracias. Gracias, a todos ustedes. Gracias, nos vemos en la próxima emisión en Nicanas de la experiencia tóntica. de la experiencia tóntica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!